Es el séptimo punto perteneciente al meridiano de intestino grueso, cuyo nombre significa corriente caliente, localizado sobre la línea que une a IG-11 con IG-5, a 5 cun de IG-5 con el codo flexionado y el antebrazo en supinación. En la actualidad, vemos el uso de este punto para tratar los casos de cefalea, hinchazón de la cara, faringitis, borbolismo, dolor abdominal, dolor en el codo y brazo. Podemos encontrar un patrón común de abuso contra las patologías inflamatorias.